Y otra vez, Mariela Juárez, y vamos a bailar con Oasis Musical. Y un saludo para mi maestra Sandra Dayanara. Yo soy la niña a quien buscaba, mi madre santa que por mi lloraba, ella pensaba, le sucedía el no, y me rezaba, le pedí mi guarda, empezaba ya. La fiesta de la cumbia, cantando un rumor, bailando y tocando, ahora que aprendí, el ritmo que me zumba, me dicen así. La niña y la cumbia. Mucha alegría, llora mi madre, porque regreso a su corazón, tenga mi madre, un dinerito, besos y caricias, ella me bañaba. Empezaba ya, la fiesta de la cumbia, cantando un rumor, bailando y tocando, ahora que aprendí, el ritmo que me zumba, me dicen así. La niña y la cumbia. Yo soy la niña a quien buscaba, mi madre santa que por mi lloraba, ella pensaba, le sucedía el no, y me rezaba, le pedí mi guarda, empezaba ya. La fiesta de la cumbia, cantando un rumor, bailando y tocando, ahora que aprendí, el ritmo que me zumba, me dicen así. La niña y la cumbia. Mucha alegría. Llora mi madre, porque regreso a su corazón, tenga mi madre, un dinerito, besos y caricias, ella me bañaba. Empezaba ya, la fiesta de la cumbia, cantando un rumor, bailando y tocando, ahora que aprendí, el ritmo que me zumba, me dicen así. La niña y la cumbia empezaba ya, la fiesta de la cumbia, cantando un rumor, bailando y tocando, ahora que aprendí, el ritmo que me zumba, me dicen así. La niña y la cumbia. Revilla Records, la marca de los éxitos.